Claro que sí, la adoro, es mi hija de cariño, la quiero muchísimo y si me invita, pues sí, si el regalo no es muy caro, voy. Entendiendo la privacidad de una convivencia con Luis Miguel, ¿hay algo que nos pudiera platicar? ¿Cómo es Luis Miguel, la persona detrás del sol, detrás del artista y toda esta polémica que causa? Es mucho mejor de lo que muchos de ustedes opinan, es una gente bien noble, gran amigo, entregado al 100. Es decir, yo lo veo así, quizá con alguna gente que no le hace bien, pues dirá lo contrario. ¿Usted cree que Luis Miguel vaya a estar en la boda de Michelle? Digo, ayer estaba en un evento y nos platicaba que a ella le encantaría que toda su familia estuviera presente en esto. Yo creo que sí, digo, si lo invitarán y el problema es que trae la gira ahorita y no sé si le corregiran los tiempos. Sabiendo que son decisiones personales que solamente corresponden a Luis Miguel, ¿existe una plática quizá respecto a los hijos que tiene con Araceli Arámbula, señor? Pues mira, no te lo puedo decir, con Araceli tengo una gran amistad, pero al final de cuentas son cosas personales, no sería correcto que yo dijera cosas que no me... ¿O qué no? ¿Usted respeta a la señora Arámbula? Ha sido una madre extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, una gran persona, muy buena familia, al final ha cuidado a los niños sola, qué bueno que lo ha hecho así. ¿Y también está en su derecho de alguna u otra manera de exigirlo que para sus hijos? Es normal, ¿no? Todas las mujeres, si eran artistas o no, deben tener el cuidado para sus hijos, ¿no? Bueno, afortunadamente su familia lo ha apoyado también mucho, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias.